La Roja Tiene Tiki La Roja Tiene Tiki, Puyol Tiene Taka La Roja Tiene Tiki, Taka, Tiki, Taka, Taka El Xavi Tiene Tiki y Nieta Tiene Taka La Roja Tiene Tiki, Taka, Tiki, Taka, Taka Así, 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 así Se juega el fútbol, se gana el fútbol Así, 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 así España gana con la Roja, es así La Roja Tiene Tiki, La Roja Tiene Taka La Roja Tiene Tiki, Taka, Tiki, Taka, Taka Ramos Tiene Tiki, El Pedro Tiene Taka La Roja Tiene Tiki, Taka, Tiki, Taka, Taka Cazorla tiene tiqui, el guaje tiene taca La roca tiene tiqui, taca, tiqui, taca, taca Así, 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 se juega el fútbol, se gana el fútbol Así, 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 España gana con la roca, es así La roca tiene tiqui, la roca tiene taca La roca tiene tiqui, taca, tiqui, taca, taca El Silva tiene tiqui, Torres tiene taca La roca tiene tiqui, taca, tiqui, taca, taca ¿Y qué tiene tiqui? Llorente tiene taca La roca tiene tiqui, taca, tiqui, taca, taca Asim